buenos días chicos este es un vídeo producido para el canal de jenarios contreras esto es un nuevo mundo donde tenemos todo tipo de animales esto es como una clase de finca o una clase de finca o hacienda como pueden ver estamos produciendo miel y ahora mira una vez donde salió ya llenaron este cubo y le vamos a enseñar otro tipo de animales no tenemos mucho porque todavía todavía estamos empezando tenemos otro tipo de animales como se llama es el ganado este nuestro nuevo mundo donde vamos a construir de todo mi hermano y yo de todo todo vamos a construir esta vaca habían cuatro vacas y se están reproduciendo ahora hay 5 como pueden ver también tenemos ovejas no se han reproducido todavía pero pronto vamos a reproducir tenemos este cantidad de animales y vamos a seguir enseñando más en los próximos días como pueden ver estamos frente del hotel o la casa la mansión que tenemos en este nuevo mundo donde aquí como está reproduciendo todos los vídeos que vamos a hacer mi hermano y yo cuando quieran visitarme no va a tener que tocar esa campana yo rápidamente le abrí la puerta también que comen nuestro nuestra mascota y se llama lino y él se llama y le hay un line esos son mis dos perros hay un hombre un varón y este ya acusé de este hotel como pueden ver está no allá abajo allá abajo no podemos subir no me también tenemos lo que es camas para dormir y mirar el sol un momentico el sol está justamente arriba de vosotros chicos si es el mediodía aquí en minecraft bueno chicos así como se ve mi pequeño mi pequeña isla desde arriba que fue construida por mí justamente hoy dure y tres horas construyendo todo eso lo ven ahí esa muralla lleva de 12 a 13 bloques de altura o más la mansión tiene 15 bloques de largo en la parte donde está en la cama hasta el otro borde y de altura tiene 25 bloques de altura 10 10 12 12 13 13 15 14 15